Hoy tengo unas ideas de pequeñas casas muy modernas, muy bonitas, elegantes para escoger y al rato de que van a construir sus propias casas y andan buscando un modelo acorde al terreno que van a construir y yo aquí les tengo unas casas muy bonitas que yo mismo de la gente he escogido espero que sea de su grado, 7x7, 8x7, 6x7, cada casa es diferente a la otra con una puerta grande y unas ventanas grandes que la hacen ver una casa muy bonita y una casa moderna, ya que hoy en día se utilizan las puertas muy grandes y ventanas de vidrio muy grandes acompañada con muros de piedra, se hace ver como una casa moderna y lujosa lo que más se exhibe de una casa siempre es el techado y lo que es el mural del frente, la puerta y las ventanas también entonces por ende deben de escoger unos modelos que vengan con una puerta grande unas ventanas grandes un pequeño jardín y ese es el toque más especial de la casa y el techado podría ser cualquier techado pero habría que hacerle un tendrían que optar por una casa que tenga losa o hacerle una una falsa losa con jeque entonces estos modelos son para aquellas personas que no saben cómo construir su fachada y estas ideas son para ellos un aporte de mi un aporte que les doy para que puedan hacer su casa bonita, moderna, económica y lujosa diría yo entonces está dedicado para esas personas que buscan